Los que hablan luego de Horacio González se sienten mal por la prosa, por el pensamiento, por la profundidad de su mensaje. Sin embargo, yo hoy quiero agradecer que Horacio González me haya precedido por muchas cosas, de lo cual no en todo estoy de acuerdo y lo voy a decir. Primero, quiero pedir perdón, ya que Horacio habló del perdón, al altísimo porcentaje de compañeros que durante toda su vida han estado ideológicamente posicionados, filosóficamente, científicamente, en el ateísmo. Yo no soy ateo, yo soy cristiano y peronista. Y además, me he formado en la cercanía de hombres vinculados con los jesuitas. Así que, las tengo todas, como para que ustedes me asignen el perdón y la comprensión de estas mías. Los jesuitas, como bien decía Horacio, que fueron aquellos capaces de traducir el Evangelio al guaraní, cuando huyeron, que le dejaron a los guaraníes seguir con toda su religiosidad sin quitarle ninguna de las que venían practicando, que los organizaron económicamente a tal punto que fueron echados de América. Yo quería hacer un par de menciones. Horacio habló de Ives Congar, que es un escritor francés filósofo que habló sobre el cristianismo y el marxismo. Yo personalmente tuve una controversia con el autor en una charla que él vino a dar acá al Cías, que era el Centro de Investigaciones de Acción Social, ahí en Belgrano, porque este hombre, que hablaba del marxismo, situó al peronismo como fascista. Entonces, como cristiano y peronista, no se lo permití y yo me puse a la izquierda del marxismo. Otra cosa que citó Horacio es el tema de la oración. Y habló de lo que él habló como un momento de reflexión. Y Francisco habitualmente no dicen recen, dicen recen por mí, como si les estuviera pidiendo a los que lo escuchan que ellos reflexionen. Que ellos reflexionen. A los que tenemos determinada manera de ser y de estar en el mundo, hay cosas que nos conmueven y nos preocupan. Esta mañana leía en el diario y antes de seguir con lo de Francisco, porque quiero hacer un par de comentarios más y nada más, esta mañana leía en el diario que en Rosario, con el gobierno socialista que han votado y han elegido estos últimos años, existe el Instituto de Recuperación del Adolescente, de Rosario, que se llama Irada, que aloja a chicos entre 16 y 18 años. Pues bien, en los últimos 5 años, 55 chicos que pasaron por ahí fueron asesinados. Por la policía, por bandas, por asesinato entre ellos, por droga, por trabajar con otros, es decir, ese Estado que se dice protector, formador, cuidador, ese Estado entre comillas socialista, genera de alguna manera tanto mientras están los chicos bajo su tutela como cuando esos chicos salen sin ningún seguimiento, la muerte, el asesinato y hasta la tortura de esos chicos. El arzobispo de Tucumán en el Tedeum de ayer, felizmente no estaba Cristina, se la tuvo que bancar el gobernador de Tucumán, señaló que no se persigue abiertamente, pero que se intimida, no se respeta el derecho de actuar conforme a la propia conciencia y con ello mismo se va creando un ambiente de temor en el que ya no es posible confesar abiertamente la fe y actuar en consecuencia. Ese es el que habla para las señoras gordas de los dominios, ese es el que habla para la nación y para Clarín. Y los cristianos, los que abrazamos el Evangelio y no el clericalismo, jamás vamos a aceptar una cosa así porque nunca la aceptamos. Y que haya habido mártires como Romero, Angelelli, Mujica y tantos otros no los pone en un lugar diferente a tantos cristianos jóvenes que dieron su vida por el Evangelio y no por el clericalismo, por el Evangelio. Porque creer que la Iglesia es un partido político es suerte, es hacer menor la creencia de tanta gente sobre los Evangelios. es decir, el que cree, cree sobre los Evangelios y no sobre una política de un organismo como es la Iglesia con sus idas y sus vueltas. Bergoglio, y esto para finalizar, separó en su camino entre la Paz y el Alto, hacer un homenaje a un jesuita, el Padre Espinal, que había sido asesinado en los años 70. El Padre Espinal era un catalán que fue a a Bolivia con sus creencias socialistas profundamente cristianas y hizo una huelga de hambre con cuatro mujeres bolivianas para lograr determinados beneficios para los mineros bolivianos y fue marcado por el régimen de Mesa que no dudó en asesinarlo en ese camino entre el Alto y la Paz. Ese Espinal es el que tenía el símbolo al cual se refirió Horacio que es una hoz y un martillo y sobre ese martillo está clavado Cristo. Ya alguien inventó la nación y toda la... que el Papa había dicho eso o no. Nadie lo escuchó decir eso pero dicen que lo dicen. si alguien de ustedes cree que Bergog va a ir a la casa de gobierno de Bolivia y no va a estar enterado de que le van a entregar eso yo le regalo un chupetín y que vayan a andar en calesita. Pero fíjense la hoz y el martillo están ligados a tres cosas que habló Bergogio a la tierra al techo y al trabajo las tres te el martillo y la hoz están indisolublemente unidos a esas tres cosas y a mí como cristiano me va a ofender que esté la hoz y el martillo ¿cuál es la ofensa? ¿Yo soy marxista? No, no soy marxista pero ¿en qué está la cosa? Yo revalorizo que esa hoz y ese martillo tengan al Cristo de mi fe puesto ahí y que el Papa circunstancialmente a cargo de la Iglesia haya aceptado un regalo que de alguna manera le viene de un luchador social asesinado por sus creencias cristianas. finalmente cuando el presidente Correa recibe al Papa hace una chanza y dice el Papa es argentino dice Cristina dice Dilma que que Dios es brasileño y Correa dice y yo digo que el paraíso es ecuatorial y agrega y esto es lo importante y con esto quiero cerrar agrega en Ecuador hay doce grupos étnicos diferentes más otros dos que no quieren tomar contacto con la civilización nosotros nosotros como carta abierta acá he escuchado hablar mal de Correa por determinadas cosas realmente tenemos una mirada comprensiva sobre esta América India de la cual nos llenamos la boca pero que miramos con ojos europeizantes realmente tenemos una mirada que pensamos del millón y medio de argentinos que están cruzando la frontera ahora por un ateísmo formal que abrazamos y que es muy digno y que yo no voy a criticar porque yo aquí he escuchado tantísimas cosas ¿qué podemos decirle desde carta abierta a ese millón y medio de argentinos que se van al Paraguay que buscan que quieren que necesitan y un detalle más para Horacio una película de Pier Paolo Pasolini el Evangelio según San Mateo que fue condenado por la iglesia siempre y que Pasolini murió asesinado en el 75 y no lo pudo ver hace un año que ha sido reivindicado por la iglesia esa película y dicen que dicen que es la mejor representación de la vida de Jesús muchas gracias aplausos aplausos